En 1985, llegaron las lluvias. El agua del lago se elevó sobre las calles. La ciudad estaba bajo el agua y con el tiempo fue olvidada. Muchos años después, cuando el agua se retiró, emergió nuestra ciudad. Y ya no veo el uso que este lugar tiene para nosotros. En 1985, la tragedia golpeó sin piedad. Durante semanas, las lluvias intensas hicieron que el nivel del lago Epecuén subiera peligrosamente. La presión sobre el terraplén de contención aumentó hasta que finalmente cedió. Como una marea imparable, el agua rompió las defensas y comenzó a avanzar hacia el pueblo, inundando calles, hogares y negocios. Los habitantes, viendo como el agua invadía cada rincón de su vida, intentaron salvar lo poco que podían llevar. En cuestión de días, tuvieron que huir, dejando atrás sus pertenencias, sus casas y todo lo que amaban. La fuerza del lago se tragó Epecuén, sumergiéndolo en más de 10 metros de agua y con él toda su historia. Esta catástrofe no fue solo producto de la furia de la naturaleza, sino también de los errores humanos. Las advertencias fueron ignoradas y la confianza en las defensas fallidas permitieron que el desastre se desatara. En pocos días, el pueblo fue arrasado y sus habitantes tuvieron que abandonar todo lo que conocían. Epecuén desapareció bajo el agua, llevándose consigo un sueño turístico y dejando un vacío que permaneció bajo el agua por más de 20 años. Una de las cosas que me llamaron la atención es este banco, que tiene como un tablero de damas o de ajedrez, parece de damas. Y bueno, esta como si fuera una fuente, había otro banco acá, otro banco ahí, que es re loco. Miren lo que es esta edificación. La verdad que si alguien del pueblo o alguien que conozca bien de la historia, quiere aportar en los comentarios, por favor, hágalo. ¡Wow! No, no, no. Miren esto. Esto que sería el motor de un auto, y acá están las ruedas. Está totalmente desintegrado, quedó el auto, o parece como un camión, porque es bastante grande, quedó acá, se inundó y se desintegró. Miren las ruedas, tiene también esa sal que le digo. ¡Wow! Bueno, ahí podemos ver que también había como una palmera, y es todo así, todo el pueblo, todo el pueblo, todo, todo, totalmente en ruinas. Ahora acá. ¡Oh! ¿Y esta que era? Miren acá, esta. No, miren lo que acabo de ver ahí. Una cocina antigua. Pero miren qué pedazo de cocina. Seguramente esto era como un hotel o algo por el estilo, porque para tener tremenda cocina, miren, es gigantesca. Y acá tenemos como si fueran parrillas, o esto puede haber sido un camping, o algo por el estilo. Acá hay otra cocina, más doméstica. Pero la verdad es que estamos caminando en las ruinas de Epecuen, es algo único y sinceramente es inexplicable demostrar y sentir lo que uno siente cuando está caminando acá, saber la historia, saber bien lo que pasó, y darse cuenta de que este lugar estuvo sumergido totalmente con agua y que hoy podemos estar caminando en sus ruinas. La verdad es que es algo loquísimo. A ver que por allá vi otro, vi otro auto así también disecado. Bueno, esto pareciera como que era un molino. Como que también son las ruinas de un molino. Y acá, este auto acá. ¿Qué? 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 Es inexplicable. Tremendo. A ver por allá. Acá también tenemos estos, parecieron como, no sé, me da una, como que se interfugaba algo esto, mirá. Qué impresionante. Bueno, sigo con la exploración. Voy a bicicletear, me voy un poco más para aquellos lados, para el lado del centro, a ver qué encontramos. Y bueno, y a seguir, y a seguir, y a seguir. Miren acá, encontré un aljibe. Tiene agua aún. Bah, que no va a tener agua, ¿no? Si está todo inundado acá. Bueno, acá podemos, parece como que si fuera un pozo de agua. Y tenemos estos árboles desecados, una mesa. Es como que, quedó todo tal cual. Eh... No tuvieron mucho tiempo para, para prepararse e irse. Así que tuvieron que agarrar lo, lo que pudieron. Y se tuvieron que marchar. Así que miren, me, 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 me da una impresión el tema este de los árboles. Es, es, es loquísimo como, como se, como se, como se, se fueron comiendo por la sal. Están como petrificados. Es, es, es re loco. Muy loco. Una planta. Y ahí podemos ver que era como la puerta de entrada. Como que ya no, no, no sé qué decir. Estoy viendo, estoy muy emocionado. Y a la vez, eh, no sé para dónde ir. Es muy grande. Trato de, de correr, recorrerlo lo mejor que puedo. Y mostrarlo las cosas más interesantes. Pero, digo, lo más interesante y a donde miro hay algo interesante. Porque es todo un pueblo que estaba habitado con, no sé, tenía carnicería. Había de todo. Todo, almacenes, hoteles. Era un lugar súper turístico. Y... Y ya no queda nada. Y me vine hasta acá porque ustedes saben que me encantan los tanques. Soy muy amante de los tanques. Pero bueno, imposible subir. Igual si se pudiera subir, no creo que esté muy permitido. Pero estoy solo, estoy, no sé, 5 o 6 cuadras a la redonda. No hay nadie. Absolutamente nadie. Y miren esto. Es como que acá también había como un camping. Puedo ver porque hay muchos piletones. Muchos azulejos. A lo largo. Parece que había como un camping, un balneario. Y... Bueno. Ahora me quiero ir para aquel lado. Para el lado del centro. Y... Yo vine hasta acá porque quería mostrarles esto. Estoy bastante alto. Quería pegar un salto, pero no. Es alto, la verdad. Quería llegar hasta acá porque esto seguramente estaba con agua. Era como una especie de piscina. Como ya le dije, este lugar tenía propiedades curativas. Y seguramente que era para que vos te sumerjas acá. Y bueno, nada. Y te cures de enfermedades que tenían en la piel. O todo tipo de enfermedades. Así que bueno, sigamos. Vamos en dirección para allá. Vamos para el lado del centro. Creo que estoy bastante retirado de acá. Vamos a meter un poco de velocidad. Como me gusta a mí. Las partes que se fue. Y acá empieza, ¿no? Otra vez todo. Me voy a querer bajar en todos lados. Estamos llegando. Hotel La Española. Mirá. Acá había otro hotel. Y ya no hay nada. Vamos a ir por esta cuadra. Esto está totalmente en ruina Uy, qué loco Miren lo que es esto Es muy loco porque, o sea, me meto acá y parece que estoy en un abandono normal Miren el inodoro, está tapado con sal De repente salgo acá, está todo totalmente en ruina Quiero que eran como piecitas ¿Qué es? No entiendo Y estoy arriba de un montón de escombros Vamos, voy a salir de acá Arriba está todo en peligro de derrumbe Y está todo lo que era el techo Todo está todo sobre el techo del primer piso Así que si llega a caer eso, es un desastre Es un desastre Así que si vienen a Epecuen Traten de no meterse a los lugares Yo lo digo así, ¿no? Pero es tan fácil decirlo, pero no hacerlo Wow Acá hay una edificación, algo que me gustó A ver, por acá hay otro auto Y esto capaz que eran autos que la gente Lo tenía para, por ahí para arreglarlo Y no lo pudo sacar Porque O sea, si andaba, ¿por qué no te lo llevaste, no? O capaz que pensó que no iba a ser tanto la inundación Y después ya no lo pudo venir a buscar Pero miren esto No sé qué tipo de auto es Porque Pero aparentemente son de antiguo Porque miren los rayos que tiene La rueda Wow Y todavía está el motor Tiene el 40.629 No, el 40.629 Y acá está lo que era el motor también Y miren para allá Hay una edificación que me gustó Ahora voy a ver si puedo entrar Este lugar que me llamó la atención Este, como No sé si será un tanque O qué será, ¿no? Pero bueno Me encanta la forma que tiene Como Si fuera un hexágono Y todo de ladrillo a la vista Sí, a parecer era un tanque De alguna construcción De algún balneario Pero bueno No queda prácticamente nada No tiene escalera para subir Así que Vamos a A seguir Con esta exploración Que cada vez encontramos Más cosas más lindas Bueno Acá encontramos Una de las Únicas edificaciones Que hay De dos pisos Que se mantiene, ¿no? Porque hay un par Pero ya están demolidas La verdad que es bastante riesgoso Meterse a estas edificaciones Porque vos no sabés Si se mueve uno de esos Alambres Y cae un pedazo de De cemento Que ya está flojo Así que Vamos a ir con cuidado En algunos lugares No nos vamos a meter seguro Pero en los que se pueda Sí Miren acá Un agujero Del lado a lado Miren lo que le digo Ese pedazo de cemento Está ahí colgando Pendiendo de un hilo Parece que era Como un sector de cocinas Acá Como que todos los lugares Estaban Destinados A lo que era Hostelería Por eso son medios parecidos Que hay muchas ventanas Muchas puertas Muchos baños Miren lo que es La verdad que no puedo creer Que estoy Haciendo una exploración En Epecuen Las ruinas de Epecuen No sé si se puede subir Para arriba Ahora vamos a ver Vino que acá Le falta todo el techo Y acá Fue lo que es algo A la entrada principal Y a la calle principal Acá ya hay una calle principal Este seguramente Es un hotel Bueno Voy a seguir Porque creo que Vi una escaleta Voy a ver si me puedo subir Aunque sea Un poquito Miren lo que estaba viendo acá Es un triángulo Que muchas veces Los veo en los lugares Abandonados Y me dicen Que lo hacen Los bomberos Para hacer Pruebas Para ver si La edificación Aguanta O para hacer Prácticas Miren Acá había una escalera Y aparentemente Como que la tapearon Para que no No suba Nadie Pero bueno A ver si se puede Empecé a subir Un poquito Bueno Yo creo que Hasta acá nomás Vamos a subir Pero miren La vista Miren lo que es esto No, no Es tremendo Esta escalera Sigue un poquito más Y por lo que veo Está Sí, sí, sí Tapeada Está tapeada Para que nadie Pueda subir Esta re tapeada La soldada Ahí para que nadie Suba al techo Y acá lo que tiene miedo Es que la gente Se mate, ¿no? Es más que nada Por eso Y sí Es peligroso Así que Miren lo que es Esta postal Es genial Es genial Bueno Yo me voy a A bajar ahora Pero antes Me voy a ir A sacando Un par De fotos Porque otra vez En este lugar No voy a estar Así que Voy a aprovechar Para darme una vuelta Con un par de fotos Y voy a seguir Y bueno Como lo venía contando hoy Hay lugares Icónicos Que uno viene Y se sabe A dónde tiene que ir Y uno es Esta luna Miren Qué raro que es Esta seguramente Era como la entrada A lo que era Un hotel Pero La luna La luna Y ahí con el típico Árbol de Pecuen Disecado La verdad que Es impresionante Y podemos ver Que acá estaban Como las arcadas De lo que era La edificación Ahí también Estamos todos En ruina Recién vine De recorrer Aquel hotel Que está allá Pero Estamos en ruina En las ruinas totales Las ruinas totales Estaría bueno Para hacer un mapa No sé Capaz que hay Dónde está la luna Dónde está el auto Achicharrado Los hoteles Viste Porque hay lugares Que son icónicos Y por ahí Si venís No lo encontrás Así nomás Viste Entonces Vamos A ver Si Si vamos Encontrando Esos lugarcitos A escondido La verdad que Está buenísimo Buenísimo La luna Sigamos Sigamos Miren Ya está La laguna De fondo Wow Estaba buscando Que hay una escalera Como que Está suspendida En el aire Y la verdad Que quiero encontrar Eso Bueno Acá hay gente Que también Viene a visitar Ah Ahí está la escalera Ahí está Ahí la encontré Es una escalera Que está Como en el medio De la nada Que no te lleva A ningún lado Que es zarpada Ve Esto también Es uno de esos lugares Icónicos Que te digo Que Vos venís Y querés La foto Ahí Viste Querés La foto Ahí Y por allá También hay otra Escalera Más A ver si Llegamos Ves Y acá Hay otra escalera Más Wow Que locura Que locura Es como que Estamos un poco A contraluz Por eso No se ve bien Pero Genial ¿Quién Ha entendido Que la gente Que la gente Tuvo El tiempo De irse Pero bueno Estamos ahora En las ruinas De su casa Este accidente Del agua Pasó en 1985 La inundación O sea Ahí pudo haber gente Que aún sigue Sigue viva De esta De esta tragedia La mayoría De las personas Se fueron a vivir A Carué Acá Al pueblo De acá al lado Ves acá Tienen que tener cuidado Porque acá Seguramente está El pozo Del baño Y por ahí Vos venís confiado Pisás ahí Y te vas Así que por eso Tampoco te dejan andar Muchos por los terrenos Porque están Los pozos de baño De las familias Y no se saben Dónde está El cemento Imagínense Se derrumbó El techo completo De una casa Imagínate Esta tapa Puedes pasar Para abajo Tranquilamente Así que Bueno Vamos a seguir Con esta Pedaleada Con esta exploración Que es un éxito Es un éxito Ahora Lo voy a buscar A Jorge Porque me quería Sacar un par de fotos Y me dijo Acá vamos a hacer La foto Lo que yo vengo diciendo Me va a hacer una foto Ahí En la luna Y en diferentes lugares Que están buenísimos De acá Del lago El Pecuén El Pecuén El Pecuén El Pecuén Gracias por ver el video.